hola que tal grupo bueno aquí les estaré informando los listados de ingresos solidarios este es mi canal espero que se suscriban para estar pendientes de más vídeos de listados en mi canal y comenten comenten hola grupo para mostrarles esta gran información de ingresos solidarios dos puntos el primero que los pagos aumentarán de 380 mil pesos a 400 mil bimestral precisamente pagos de mayo ahora bien también a partir de julio cambiará el monto y este vendrá el número integrante que componen los hogares y el grupo de clasificación de sirven 4 entonces aquí está la tablita entonces dice que el número de personas hogar y es una sola persona que está en el sirven grupo a recibirá 420 mil a partir de julio no son bimes bimestral julio septiembre y noviembre lo que son del grupo b 410 mil lo que son dos o más personas en el hogar en el grupo a serían 435 mil pesos y en el grupo b 420 mil entonces así quedaría a los pagos ahora en android a las 8 pm voy a estar transmitiendo aquí por youtube pero esta información también y también en los pagos pendientes vamos pendiente de quién aquí solamente ingresos solidario punto prosperidad social punto o punto com ingresa en este departado de aquí saldrá este cuestionario consultar beneficiario y aquí entonces lo que para el tipo de documento número de documento el primer nombre y primer apellido en mayúscula la fecha expedición y consulta el pago y aquí le saldrá si le den los pagos pendientes y le den el pago del 2020 y 2021 también aquí estoy creando una página para también subirle estas noticias y ya más adelante se lo va a colocar en esta semana entonces hoy en a las 8 de la noche aquí por el canal de youtube espero que se suscriban para estar atentos a más vídeos cortos como este y seguirles informando sobre los bonos beneficios del gobierno